Intro Bueno, cucos, ¿qué tal? Pues... Bueno, mejor Ya que estaba estos días en modo nostálgico Dije, ¿por qué no juego? ¿Por qué no juego? Otra vez Al primer juego que tuve yo para la Play Este es el que me vino con la Play El Rich Racer Revolution Buah Una pasada de juego, ya veréis, ya veréis ¿Qué decían? Ya lo veis que está en pantalla Eso en la Play 1 no lo hace Estoy emulándolo en el EPS XE Que, bueno, se nota un poco Que están los gráficos Mejor que la Play 1, pero tampoco está del todo bien Si os fijáis en la carretera Tiene esas fallas en las texturas Eso también pasaba en la Play Pero no tanto, ¿eh? No tanto Playstationadas, Playstationadas de esas No... Playstation tenía unas tolerancias Un poco inconclusas en cuanto a los modelos 3D Pero bueno, ya lo que hay Pues nada Voy a intentar hacer un gameplay entero Del todo Del todo Estuve practicando mucho Estuve practicando mucho Y me di cuenta de que solo hay Tres gameplays de esto en español Contando el mío Aquí viene Aquí viene el chulo Ven, anda Sincronizar esto Click Continuar Click Pues aquí estamos Aquí estamos A ver Para empezar Música Sí, este es uno de los juegos Las mejores bandas sonales que escuché yo para juegos Esta es una de ellas No sé decidirme cuál es la mejor ¿Qué es mejor? ¿La del Wipeout 3 o la de este? Son muy parecidas en todo caso Electrónica Electrónica de la buena De la buena Estás en plan más tirando a hardcore Happy hardcore A ver Es música electrónica De esa De la clase trabajadora No No como ciertos juegos Que son de carreras Y tienen música chill out De esta que ponen en las tiendas de ropa Esos papijos A ver Poner música A esta That, that, that day Esta mola mucho Venga va Seleccionar Tiene tres circuitos Están todos basados en el mismo escenario Pero tienen Mira esto con L1 Y R1 Lo mueves Para nada en absoluto sirve Pero ahí está Tiene el mismo escenario Y aquí Bueno mira Si que sirve para algo esto En una parte es más de playa En otra es de costa En los acantilados En otra es montaña Y luego está en la parte de la ciudad A donde quiero llegar Es que cada Aunque es el mismo escenario Los circuitos tienen ¿Cómo se dice? Un feeling distinto Sienten distinto Sienten distinto A ver Vamos a empezar desde el principio Novato Tiene tres modos Este es para practicar No lo necesitáis Vale más practicar en la carrera Porque podéis aprender a hacer la carrera O sea Lo que es el circuito Lo más rápido posible Pero también tenéis que aprender A que va los coches Ya veréis por qué Ya veréis por qué Y a bloquearlos Y luego este más tarde Este más tarde Primero carrera Coches No hay cuatro solo Solo hay cuatro coches Tampoco hay un Seat León Una pena Tenían que haber sabido Que seis años después Iba a haber un coche Que se llamaba Seat León Bueno hay pocos coches No os preocupéis Que eso lo soluciono yo ahora Bueno a ver Pues para desbloquear los coches Es R1 L1 triángulo y abajo Select Y abajo Eso es R1 L1 triángulo Select y abajo Esa es la mejor forma Porque si os dan Si A mí no me gustan estos juegos de marcianitos Siempre se me dieron mal Siempre se me dieron muy mal Y para desbloquear los coches Hay que hacer esto Ala Y disparar Disparar mucho Disparar Disparar más Disparar más ¿Sabéis por qué? Ya os digo yo el por qué Veis ya está Ya está Ya os digo yo el por qué Porque si Hacéis eso que hice yo Sin disparar más veces Los japoneses son muy cucos Son muy cucos Y Si tú Los mataste a todos Con los tiros Los disparos necesarios Para matarlos a todos El juego asume que hiciste trampa Hay que ser tougher Hay que ser tougher Y disparar más veces Para que el juego sepa Que no hiciste trampa Porque si lo haces Entre comillas Haciendo trampa Al perfecto Pues vas a tener Todos los coches Pero también van a estar En modo buggy Con las ruedas muy grandes Y el cuerpo muy pequeño O sea que Voy a poner una Captura de pantalla Para que Para que lo veáis Si hacéis esto Engañáis a los Engañáis al juego Y es lo que hay que hacer Voy a sincronizar esto Un poco también Click Otros Seleccionar la música Dead and Day Seleccionar Circuito Novato Carrera Y ahora tenemos Todos los coches Lo veis Lo veis Solo hay dos modelos De coche Pero cambia la pintura También cambian Las estadísticas Las veis ahí abajo Técnicamente Técnicamente Hay como dos coches Dos tipos de coches Principalmente Estos son de derrape Estos son más de agarre Aunque también tienes que derrapar Con ellos En ciertas curvas Y yo Esto no lo comprobé No lo comprobé Pero sí que había gente Pasarse el juego Con este coche Creo que te puedes pasar El juego con todos Con todos La cosa es coger uno Que te guste Y acostumbrarte a él Mira esto me gusta a mí mucho Pero con él No me puedo pasar La primera carrera No sé por qué Yo cojo este Para las dos primeras Yo cojo este El Blue Subaru Es un Lamborghini Diablo Que lo que hay Me gusta más este de forma Pero me gusta más de manejo El otro Que este es un Mitsubishi Eclipse Creo Creo Y bueno Este también tiene La versión roja Roja Estos no los probé nunca Pero es que yo Como siempre Que sueño que conduzco Si el coche es rojo Pasan putadas Si el coche es azul Gano siempre En mis sueños Gano siempre Por eso cojo el azul Básicamente soy como Baby Driver Pero al revés Venga Automático manual Hmm El automático El automático Es para niños Y para yanquis Hay que coger el manual No solo porque el coche Va más rápido Ya lo veis aquí Que se me olvidaba comentarlo Esto es una copia en ETCS Porque la pal no la encontré ¿Qué es lo que hay? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Lo digo porque está en millas por hora En vez de kilómetros por hora Da igual No necesitas saber la velocidad Yo miro las revoluciones Y la marcha Eh Sí Hay que coger esta Por dos razones Primero va más rápido el coche Y segundo El ordenador cambia de marcha Como si fuera de gasoil el coche Cambia Dos mil revoluciones O algo así Antes de la línea roja Olvidaos de eso Y además cuando te estrellas Ya te puedes estrellar mucho Que no baja de sexta Rara vez Repaja de sexta Hay que coger el manual Vamos para allá Vamos para allá Cambia de música Sí Start Click Bueno pues aquí estamos Mira esa viva el límite Yo la llamo Yukari La llamo Yukari Está en la cuenta De Sol y Zadreda Hay que echarle carnaza al público Hay que quemar rueda Pues aquí estamos Mira Mira los gráficos Mira los gráficos Todo se ha dicho Este fue de los primeros Bueno de los primeros no Porque este salió en 96 Pero tiene los mismos gráficos Que el primero Y Sí No sé yo hablando Y conduciendo Hablando y conduciendo Aunque me centraré mejor Aquí la verdad Es que en esta pista Los coches van muy lentos Van muy lentos Pero hablando Me distraigo Si hace falta Lo doblo Lo doblo Vale veis Ya lo que hay Yo juego en esta vista En esta ya veis Que tenéis el El ¿Cómo se llama? El retrovisor Yo juego así Porque ni un paso atrás Y como veis Si me hubiera estrellado ahí El coche Estoy en quinta Estoy en quinta Y todavía Ahora sí Pero todavía no me hizo falta Cambiar de marcha Está hace un buen rato El juego Si juegas en automático Hubieras estado en sexta 5.000 4.000 revoluciones Y vas más lento Se hizo una primera vuelta Bastante mala Me estrellé varias veces Yo el quinto Y batió el récord Mi acto Mi acto Ahí Ahí Eso es Si los controles De este juego Mucha gente se queja Porque los que vi yo jugar Muchos se quejan Los dos que vi Se quejaron de ello Uno de ellos Uno de ellos Es un paisanín Que no juega mal No juega mal Porque le vi jugar Al primero de estos El Red Racer 1 Que ese Es un port de las Arcade A la llave estrella Es un port de las Arcade Y ese lo jugó bien Pero cuando jugó a este Yo no sé si los controles cambian Yo el primero no jugué Yo el que tenía era este Tercero Bien Vamos bien No vamos mal del todo Juega bastante bien Luego hay otro Que hizo una review Y bueno Me callo Me callo Pero dice que el derrape Destruye a este juego Yo no sé Yo no sé Por qué más Joder No habléis cuando conduzcáis No habléis cuando conduzcáis No No hagáis Haced lo que yo diga No lo que yo haga ¿Qué estaba diciendo yo? Iba a decir Que aquí hay que derrapar Sí Que se quejaba De que el derrape Que es incontrolable Y eso que jugaba Con los coches Entre comillas Fáciles Los otros dos El rojo Y el verde y rojo La forma de jugar a este juego Los controles son muy simples Tienes los de cambiar marcha Tal, tal, tal Acelerar y frenar El freno no lo uséis Que no vale para nada No lo digo sin ignorar Yo no estoy frenando Para derrapar Soltas el acelerador un segundo Lo vuelves a apretar Mientras giras Esto es un mal ejemplo Lo que me estrellé Oiga lo que hay Ah, entonces hostia Estoy primero Bueno, anda Igual hago que parezca fácil Esto Llevo más de 12 horas Jugando a esto Me acostumbré a él Me acostumbré bastante Ya estamos aquí Recta final Y voy y me estrello Vaya por dios Quería demostraros un derrape No pasa nada Pues si Soltáis el acelerador un segundo Apretáis Mientras giráis al sitio Luego lo controláis Lleva práctica Lleva práctica Ya es muy frustrante al principio Y que loco estoy Que bati el récord, chaval Y eso que estuve haciendo el tonto al final Bueno, anda Los controles esos Son Son muy tiquismiquis Pero una vez que te acostumbras a ellos Te das cuenta de que Es pila entretenido, tío Es pila entretenido Jugaba el Gran Turismo hace poco Y es aburrido comparado con esto En el Gran Turismo hay dos formas de hacer las cosas O vas 10 minutos por delante de los demás O van ellos 10 minutos por delante de ti Pero eso es otra historia Cuando te acostumbras Mira que ya os dije que tiene 3 circuitos 3 circuitos Llevo más de 12 horas jugando Y me lo sigo pasando bien, tío Me lo sigo pasando bien Es increíble Pero bueno, aquí veis Eso mejor que no lo hubiera grabado Pero ahí queda Ahí queda Y es lo que hay Gané de todas formas Game over Eso lo pone siempre Eso lo arreglo yo ahora Es muy deprimente Bueno Primera pista liquidada Al cambiar de música Vamos a poner Esta, esta La de revolución La de viva la revolución De nada En la intermedia Carrera El mismo coche Que ahora os digo yo La mayoría de la gente que vi jugar yo Incluyéndome a mi Juega mucho con este coche Este es de los mejores En cuanto Es más balanceado Porque derrapa bien Y toma bien las curvas Los demás No lo sé Más que nada Lo de grip De ahí abajo De la garrie Ese es lo que más me importa A mí Como veis Este Lo tiene el mínimo Y el handling Cómo se maneja Lo malo de este Es que tiene muy poca aceleración Este es bueno Pero Pero este No es mi coche Este no es mi coche Este es el coche Y ya hablaremos de ella Y hablaremos de quién es este coche Pero sí Estaba pensando yo Estaba pensando yo Porque vi a todos jugar con este Pero vi a gente Pasarse el juego Con este coche A lo mejor Algún día lo testeo Pero bueno Yo sigo Con lo que conozco Manual Y como veis No solo sube La dificultad de la pista Eso lo veremos ahora También sube La velocidad máxima 39 por hora Antes no me acuerdo Cuanto era Pero era menos 118 Vaya Os paya Ay Jokarin Ay Jokarin Ay Jokarin Joder No la miréis No la miréis Que os distrae Cajo en la puta Ese es el equivalente A que se te cale el coche Cambié de marcha demasiado pronto Y además estaba quemando rueda Oye lo que hay Tengo que empezar a hablar Mira Cuidado Dios Lo malo de esto Es que tiene tan poco manejo Derrapa bien y todo Y toma bien las curvas Cuando te acostumbras Pero para hacer adelantamientos A veces Estos dos Estos dos siempre van juntos El verde y el rojo El verde y el rojo Siempre van juntos Normalmente Estorbándote El verde es Rydia Yo le llamo Rydia Y el rojo ese es Rina Tengo que empezar a hablar De los coches Hago tanto tiempo jugando Que a la mayoría de ellos Ya les di personalidad Y todo Porque Uy Dios Si os fijáis En el minimapa Ahora Lo que yo decía De los adelantamientos Ya no puedo Dios Se me ralentizó Y espero que todo salga bien Al final Mírala Ahí está El coche amarillo El coche amarillo es Fijaos en el minimapa Está el rojo Que soy yo Y está el amarillo Lo que sé ya Ese coche es tu rival Tu rival principal Es mi gemela malvada Mi gemela malvada Conduce mejor que yo Y corre mucho Y como no tengas cuidado Te gana Así de claro Joder Mira ese es el otro Que cojo yo Ya lo veréis luego Pues ahora me está causando problemas Estaba hablando de Sí Tenía que haber derrapado aquí Ahí está Ahí está Cuidado Es que ya os lo dije Empezó Empezó en el puesto 11 Y ahora está aquí En el puesto Que estoy quinto No se ve Tengo ahí lo de grabación Ala Ya está Ya me adelanto Ya se jodió Cuidado que a veces Os de adelante Y no la volvéis a pillar Rey Iberina Rey Iberina Ahí va Estamos en el mismo equipo Pero somos más rivales Que otra cosa No nos ayudamos Nos jodemos el uno al otro Este puente Cuidado No este Cuidado Solo por todo cuidado aquí Cuidado de salir del puente ese Que os estampáis Contra la derecha Derrape Sí ome, sí Ya la veo Ya la veo Está ahí Ya la veo Derrape No me derrapó No me derrapó A veces Es muy frustrante Lo que decía El derrape La mayoría de las veces Funciona Pero Y aquí A ver aquí Si me sale El pequeñín Bueno En este coche Este es Nana Este es Nana Yo tengo dos formas De adelantarle Esto es extraño Adelantarla Sin que me pase nada Cuando la adelanto O me extraño Contra ella O me extraño Contra la pared Esquivándola El cuarto Pues a estas alturas Ya debería estar primero Estoy haciéndolo muy mal Bueno Estoy haciéndolo muy mal Pero Y esta 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 curva Esta curva Es muy jodida Parece una tontería Pero me parece De las chungas Y como estoy hablando Me distraigo Me distraigo Y me estrella Tú deberías estar primera ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esa es Lin Es Lin Es Lin Yo la llamo Lin Es lo que digo Parece mentira Parece mentira Que para ser un arcade Y para ser uno de los primeros juegos así De carreras Que salieron para Play Te sientes Tiene cosas que no tienen otros juegos Yo estoy pensando en el Tipe 4 Red Racer 4 Te sientes como en una carrera de verdad Aquí los coches cambian de posición Tienes uno que siempre te está pisando los talones Que ahora Está bastante atrás Eso es que voy bien Ahí están los dos Es que estaba diciendo Mejor me callo Porque voy Tercero Bien Bien A esta se puede tomar bien Sin derrapar En este nivel de dificultad Pero bueno Ante la duda Vale más derrapar Ante la duda Vale más derrapar Ya te lo digo yo Vale bien Estaba pensando en el nivel de Si estoy en estas aquí En el nivel de dificultad alto Voy a tener que callarme la boca Y doblarlo después Porque ya veo Es ahí te lo vas a pasar No pasas mal En el nivel experto Yo tardé Tardé tiempo en dominarlo Ahí derrapé Fatal Ahí vienen Ahí vienen Dios Bueno No pasa nada Es que quiero hacer una cosa específica Quiero hacer una cosa específica Y me salió mal Pero no pasa nada Batí el récord Tío Batí el récord Pero si estoy conduciendo Estoy conduciendo fatal No lo entiendo Bueno anda Ya lo que hay Mira que guapo Mira que guapo El circuito Es que Como solo tuvieron que hacer Tres Basados en el mismo escenario Están hechos con mucho cariño Y se nota Se nota tanto Conduciendo en ellos Como Como viéndolo No sé Es difícil de explicar Pero sienta bien Conducir en este circuito Bueno En estos circuitos En todo caso Y sigo corriendo en ellos Después de Más de doce Más de doce horas jugando Y sigue siendo entretenido Tío Y como veis Si no tenéis cuidado Yo miré aquí en el retrovisor Y los vi detrás creo Pues Mirad Ahí está Riverina Ahí estoy haciendo Subnormal Ahí mirad Mirad Si no tenéis cuidado Con ella Os pilla Bueno pues 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 Vamos a poner Vamos a poner esta Rotterdam Nation Esta mola mucho Y es la que más toca las narices Bueno La experta Aquí Aquí Y hay que tener cuidado Esta yo tardé mucho En pasarme en la primera vez Porque lo estaba intentando Con el coche azul Lo máximo que quede con este Fue segundo Porque iba primero En la última recta No me fijé bien En el retrovisor Y apareció Riverina Toda hostia Me adelanté Y quedó primera Y perdí Así que dije Anda a tomar por culo Probé este coche Y gané la primera Después Una vez que te memorizas El circuito Pues este vamos a usarlo Ahora Ya veréis que se mueve Un poco más distinto Hay curvas en las que Derrapaba con el otro Y con este Que en este Va más rápido Un poquitín más Tampoco mucho Pero hay curvas En las que no hace falta derrapar Y se hace más flexible Pero venga Empezar Mira la mira Es que se parte el culo Se parte el culo Su trabajo es distraerte Y lo sabe Y le gusta Es que Veis No miréis pa' ella No miréis pa' ella Estaba pa' distraeros Yukarin No miréis pa' ella Que le den Como digo Este lo voy a doblar Porque ya veréis aquí Aquí Si hablo Y conduzco Lo voy a pasar mal Así que Bueno pues no sé Cuando dije lo de Voy a doblar esto No sé en qué momento Pero bueno Aquí empiezo doblando Mira esto Mira Reina Mira Reina Ahí no sé qué pasó Pero me estrellé Donde nunca me estrellé Voy y me estrellé ahora A ver Ahí está Reina No Reina Esta de tres Este es Reina Este es Reina El coche verde es Reina ¿Por qué les puse esos nombres? Por el color Así de claro Esta Estas dos últimas curvas Parecen las más chungas Pero en realidad Siempre me estrellé ahí O aquí Una de dos Ahí no me estrellé Mira Y aquí empieza Esto ya es la parte que decía yo Que tienen distintos sentimientos Distintos Distintos paisajes Este es el que menos me gusta De todo el mapa No Cambia eso El que menos me gusta Es de la ciudad Que creo que lo dije Durante los créditos Y esta curva La última esa Creo que aquí Tres veces que la tomé Tres veces que vais a ver Distintas Destrellarse en ella Esta Lo más fácil de hacer esta parte Es ir a toda hostia Y esta también Que esto lo comenté Lo voy a comentar después Un poquitín Pero ya veis que La única forma que conozco De hacer esa curva Es Más de 7000 revoluciones En sexta Y punto Y en esta curva Con el Subalú azul El deportivo Ahí siempre me estrello Tío Es muy difícil de tomar Pero este coche Ya veis que me lo pasé A la primera Es el mayor problema Lo que me estrello Un par de veces El juego es bastante permisivo A no ser que te estéis Estrellando continuamente Y ese derrape todo Chungoto raro ¿Eh? ¿Qué pasa? Que no sabía salir Es que Lo que decía Cuando sueltas el acelerador Vuelves a apretarlo Se te va el coche Tienes que controlarlo bien Ahora Eso también lo comenté antes Cuidado al salir de ese puente Que os coméis eso Nunca me suele pasar Y me pasa cuando lo grabo ¿Veis? Son muy raros los derrapes Pero una vez que los dominas Y yo por lo visto Todavía no lo hice del todo bien Mira Este ya parece un derrape de verdad Pero me estrellé Parece ¿Cómo se dice? Entras como En modo derrape Al solterar acelerador Y volver a apretar Que ese es uno de los problemas Que tiene la gente Y me fijé yo Que desaceleras Para tomar bien la curva Que es de sentido común Y el coche te empieza a derrapar Una vez que lo aprietas Eso es un problema Porque el freno Como aquí no te hace falta Lo suyo sería Apretar el freno Para entrar en modo derrape Eso sería mejor Pero bueno Pero bueno El caso es que Cuando entras en modo derrape Luego para salir Tienes que poner el coche recto Eso en la vista En esta vista Es un poco más chungo Porque como Ya veis que Se os pone en ángulo al coche Pero si ponéis la vista interior Veis recto Y es más fácil salir de los derrapes Mucho más fácil Pero a mí me gusta ver el coche A mí me gusta ver el coche Normalmente en estos juegos Si no se ve el salpicadero No me molesto en jugar desde dentro No me gusta Ni que se vea el Había otros juegos de la Play 1 No conozco ninguno de la Play 1 En el que se vea el salpicadero Pero sí que conozco juegos de la Play 1 En los que se ve lo que es el capó del motor Eso tampoco me gusta Yo quiero O lo veo desde dentro O lo veo desde fuera Una de dos Y es lo que hay Está tercero Y batí un récord Bati un récord Ese túnel también Parece fácil Pero como no lo tomes bien a la primera Y no lo Mira veis Es muy raro Porque empieza a derrapar Como primero a la derecha Luego a la izquierda Yo solo aprieto la dirección En la que quiero derrapar Mira Esta me salió Ahí me costó un poco salir Es lo que tiene este Ya veréis luego Cuando juegue desde dentro Esta Lo estuve haciendo bastante bien Hasta aquí No sé Es de estos juegos En los que entras Nunca más Hace tiempo que no me pasa Pero me pasaban mucho Los juegos de esta época En los que necesitas Entrar en lo que es La zona Esa Esta la tomé muy bien No la suelo hacer tan bien Aquí ya estoy Dentro de la zona Que yo digo Entras en la zona Y solo te olvidas De todo lo que hay En el exterior Y solo estás Dentro del juego Veis Veis Entras en la zona Y hace tiempo Que no me pasaba eso Solo estás tú y al juego Y te olvidas De todo lo demás Y empiezas a jugar De puta madre Eso hace muchísimo tiempo Esto es Eso es lo que intentaba hacer Con el coche azul Pero me estrellaba Con este es más fácil Bueno pues ya está Pues ya está Si señor A la primera Si soy el Ridge Racer real Eso ya lo veremos Porque Aunque cambiara de música Y todo eso lo juego Ahora mismo Todavía no termino Todavía no termino Queda el modo reto Queda el modo reto Porque Riverina Quiere la revancha Y quiere uno a uno Ya veréis Ya veréis Bueno Pues ya está Hostia 20 minutos solo Pasé el Ridge Racer En 20 minutos Al menos el modo base Esta Este tramo Me salió demasiado bien Hasta que llegué aquí Y la jode Esta Me parece Esta creo que es la Si esa es la más chunga De todo el circuito Esa última curva de ahí Esa es la más chunga De todo el circuito Es demasiado estrecha Y la única forma que sé De pasarla Sin estrellarme Más de 7000 revoluciones En sexta Y derrapando De otra forma Mira Esas las dedico Eso es lo que quería hacer yo Antes con el coche azul Pero no me salió Con este me sale siempre Pero con el otro Me sale una de cada Tres veces o así Y aquí están los créditos Otra Otra vez Y voy a decir Es que me pasó el juego Antes Bueno antes Antes hace un par de días Pero bueno Esta es la gente que hay A ver dónde están Los músicos Ahí están los músicos Que me gusta Me gusta lo que hacen Ya os lo dije Que esta es una de las mejores Bandas sonoras Que tengo vistas yo En los juegos Y Y Y La parte de la ciudad De este circuito No me gusta demasiado No me gusta demasiado Es la más aburrida La de la playa Es preciosa Y además es la más nostálgica Porque estoy yo de pequeño Solo me pasé la primera carrera Ahí está Riverina Solo me la pasé La primera carrera Y una vez Nunca más Nunca más Pero luego Claro Es que En este juego Lo suyo es derrapar Está hecho para derrapar Pero en ninguna parte Del manual Te lo dice Y estos juegos antiguos Tutoriales No tenían No te lo pone No te lo pone Mira Los músicos Shinji Osoe Ayako Saso Nobuyoshi Sano Takayuki Aihara Etsuo Ishi No los volvieron A contratar a más No sé si tendrá algo que ver Con la canción esa De Viva la Revolución Están bastante basados La verdad La música es guay Me gustó mucho Yo no me acordaba De que era tan guay Hasta que jugué Dije meca Y hay tres que me bajé Para cuando me arreglen El coche de una puta vez Y hay tres o cuatro Que me bajé Para eso Para meterlas En el USB Y que más decir Que más decir Tío Tengo aquí las notas Pero si es un normal Y en vez de poner Hay que hablar de esto Hay que hablar del otro En cuanto a dificultad Ya lo dije antes Que dicen que es muy difícil Algún comentario Habido por ahí Que dice que es el Dark Souls Dark Souls De los coches de carreras O sea De los juegos de carreras No sé Yo el Dark Souls Intenté jugarlo En el ordenador Mira ese es el coche De la portada Siempre me lo pregunté De pequeño ¿Por qué nadie Hace este coche En la portada Si no puedes cogerlo? Oye lo que hay Eso era muy de los noventas Bueno a ver Start Cambiar música Vamos a poner Star Rare Hero O mejor dicho En japonés Rare Hero Eso es como lo dicen Los japoneses Seleccionar Vamos a empezar Estamos listos Para Mira estas son las invertidas Las desbloqueas Cuando te pasas estas tres Es lo mismo Pero al revés Y Tiene cosas Que tienes que acostumbrarte A ellas O sea que no es exactamente Igual pero al revés Tiene cosas distintas En el sentido de que En algunas curvas Que antes no hacía falta Derrapar Ahora sí Y otras que antes Las hacía sin problema Ahora son complicadísimas Especialmente esta Ya lo veremos Después Venga Modo reto Ray Berina Ray Berina Ray Berina Venga Dicen que es el Dark Souls De los juegos de carreras Pero yo no sé Si es verdad Porque el Dark Souls Intenté jugarlo en el ordenador Y es uno de los peores Sports que vi en mi vida No salí de la primera habitación No funcionaba Ni escape No te digo night Te lo digo to Start Click Venga Ray Berina Tú y yo Gemelo contra gemelo Lo que pasa es que Tenía yo Karin Madre que la parió Vamos a por ella Mira 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 el atardecero en la playa Ya os habréis dado cuenta De que tiene Creo que ya lo dije Ya lo dije Que hace ese ahí No ve que estamos corriendo Lo visteis Y alucino Bueno pues vamos a por ella Vamos a por ella ¿Eh? entwickelt a foundations de fondo De que esta La fe No dejamiento Es que Claro de nada No suficien Pero no suficien Dice Lo que sea Trae Dice Gracias por ver el video.